Más noticias en DPC. El número de víctimas mortales por el derrumbe de la parroquia de la Santa Cruz en el municipio de Madero, Tamaulipas, subió a 12 tras la muerte de una mujer de 48 años. Hasta el momento hay seis hospitalizados, uno de ellos grave. La Fiscalía del Estado realiza las investigaciones para deslindar responsabilidades. Un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Marta N. y José Luis N. por el feminicidio de su nuera Karen Itzel, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, quien fue hallada sin vida en mayo de 2022. Las investigaciones señalan que José N., esposo de Karen Itzel, la privó de la vida y después, con ayuda de sus papás, abandonó el cuerpo en Tláhuac. La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, aseguró que las elecciones las cuida el pueblo de México, en respuesta a la solicitud del expresidente Felipe Calderón a Estados Unidos para vigilar los comicios en 2024.